Estamos en temporada y entramos durante este mes en la serie de avivamiento la semana pasada hablamos sobre el avivamiento en la familia y hoy te voy a estar hablando sobre avivamiento en mis sueños una cosa soñar y otra cosa es que mis sueños se mantengan avivados y como cuesta cuesta mantener los sueños avivados cuando pasa el tiempo y no sucede cuando trabajas trabajas y te desgasta y nada sucede entonces no solamente se trata de soñar se trata de mantener mis sueños avivados que significa sueño meta personal e íntima que inspira que me inspira a lograr obtener un sueño es para que nos retemos no para que nos frustremos vuelve a decir al que está al lado suyo tu sueño es para que te inspires no para que te frustres a veces los sueños si no lo sabemos manejar se convierten en pesadillas así que los sueños son para que nos inspiremos para que nos retemos no para que nos frustremos un sueño conlleva madurez esfuerzo y carácter hay gente que nunca vio metas en su vida o nunca vio cumplir perdón metas en su vida porque se aferraron a su realidad se aferraron al contexto donde nacieron y no vieron que eran capaces de lograr Dios permiso conoce usted alguna persona que habla 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 de sueños y nunca logra nada yo conozco un montón hasta familiares bien cercanos que hablan hablan desde que eran chiquitos van creciendo y nunca logran nada o bien van cambiando como de sueño un día van a ser chef otro día van a ser jardineros otro día van a ser astronautas no están ni definidos y de tanto cambiar no logran nada conoce usted gente así espero que usted no sea así pero conoce gente así si verdad al punto en donde ya uno ni les cree y se hace loco a lo muy popular así si está bien papito haga lo que usted quiera todos conocemos de tipo de gente porque hay personas que no solamente no tienen claro quiénes son y hacia dónde van sino hay otros que se aferran a su pasado y se aferran a su realidad se aferran a su pasado y se aferran a su realidad entonces dicen voy a lograr en algún momento pero ahorita mi realidad es esta y se aferran como si fuera el camino de su destino y no tan solamente era transitorio mi realidad es transitoria recuerden siempre les voy a comentar esto es como las estaciones del año no siempre es invierno no siempre es verano y no siempre es otoño es transitorio que lo esté pasando no quiere decir que sea para siempre y si no tenemos claro esto y negociamos nuestros sueños por nuestra realidad nunca vamos a lograr nada y más adelante te voy a comentar cómo vamos a lograr nuestros sueños más adelante ya porque ya le voy a las tres claves tres columnas para lograr los sueños en mi vida la primera es se trata de identidad conforme pasen los años cambian las etapas un día tenemos 13 otros 20 otros 50 otros 80 y está bien pasan los años cambian las etapas no lo mismo la etapa de estar soltera o la de estar casado la de estar casado y tener hijos o la de tener hijos y ser abuelo es la misma persona pero cambiaron sus etapas cambian las etapas y en cada etapa hay desafíos diferentes y saben que eso está bien cada etapa y cada desafío está bien poder pasarla a transitar por ella lo malo es canjear quien soy por lo que hago mi identidad no es negociable no es negociable mi identidad no es negociable por un momento de placer no es negociable en el momento en que empiezo a canjear quien soy me pierdo y ando tratando de negociar o buscar quien me puede ofrecer lo mejor y si un día este me ofrece lo mejor me voy a este y ahí es donde la gente dice quien soy, que hago, que decisiones tomo porque pasan canjeando porque no tienen claro quienes son si no tienes claro quien eres como vas a tener claro que alcanzar no se puede entonces las etapas de nuestra vida siempre van a pasar pero yo no la canjeo por la etapa que paso vamos claros si, muy bien así que mi identidad no se canjea ni se cambia los cementerios están llenos de gente que solo habló, solo soñó y nunca logró yo quiero que cuando cada uno de nosotros nos llegue nuestra temporada de morir porque todos vamos a morir en algún momento ojalá diga aquella persona que logró todos sus sueños wow pero eso no se trata, no se trata de las estaciones o las temporadas se trata de tener claro quien soy, mi identidad quien soy, soy hija o hijo de Dios eso quiere decir que tengo la capacidad para lograr lo que me proponga si soy hija de Dios, tengo la capacidad si soy hija de Dios, tengo su apoyo si soy hija de Dios, tengo su apellido si soy hija de Dios, tengo su herencia si soy hija de Dios, tengo su promesa si soy hija de Dios, tengo su respaldo Aquellos que son papás y saben que tienen buenos hijos Usted va a apoyar a sus hijos en sus sueños, en todo Vas a patrocinarlos en sus sueños Pero a un desconocido Tú no lo vas a apoyar, ¿por qué? Porque no es cercano a ti Entonces si yo tengo clara mi identidad Yo soy hija de Dios, estoy cerca de Dios No es solamente cuestión de congregarse Es cuestión de estar cerca Tú confías en tus hijos Cosas cuando están cerca de ti y tú los has formado Déjese formar por Dios Porque quiere decir que si Dios nos está formando Estamos siendo más confiables para Él Así que no se enoje si Dios nos corrige Qué lindo porque al Padre que tú le importas Te corrige porque quiere lo mejor para ti Entonces yo tengo clara mi identidad Yo soy hija de Dios Y no es una frase linda, no es una frase que todos los cristianos dicen Es una frase que yo tengo que tener clara y hacer una realidad en mi vida Si yo soy hija de Dios Yo decidí acercarme a Él, escucharlo, ser confiable para Él ¿Qué quieres Dios de mí? A veces tengo claro que quiero de Dios Pero tendré claro que quiere Dios de mí ¿Qué necesitas que te entregue mi orgullo? ¿Necesitas que te entregue el odio que llevo por dentro? ¿Necesitas que te entregue lo que me ha estado teniendo estancado y no he querido entregar? Pero sé que tengo que entregar ¿Qué quieres Dios de mí? Pero cómo sé que le puedo entregar las cosas a Dios cuando estoy cerca de Él Y si Él es buen Padre, yo soy buena hija o buen hijo Él siempre como buen Padre va a querer lo mejor para ti Tú como buen Padre quieres lo mejor para tus hijos, cuanto más Dios para ti Entonces se trata de tener claro de que si no nos abortaron De que si no nos morimos en ese accidente de tránsito De que si estamos esta noche en este lugar Es porque Dios quiere seguir confiando en nosotros Entonces yo soy hija de Dios No tengas una mala imagen de la paternidad de Dios por causa de un mal suceso en tu vida Ese no fue Dios, esas fueron las malas decisiones que pasaron tus antepasados Pero Él dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Y cuando yo decido conocerlo me doy cuenta que es cierto De que Él ha sido bueno De que Él quiere que su voluntad de mí sea agradable y sea perfecta Así que tengo que tener clara mi identidad No importa la temporada, no importa la transición Mientras yo tenga claro quién soy Voy a salir mejor de cada temporada en la que tenga que pasar Porque tengo claro mis sueños Y tengo claro también mi identidad Tengo la madurez y el carácter para luchar por ese sueño Y ahorita vamos a adentrarnos un poquitito más en eso Hay mucha gente que sueña y nunca logra porque no está dispuesta a esforzarse y luchar Dice la Biblia que Dios le pidió a Josué Ey Josué solo te pido una cosa que te esfuerces y seas valiente Dios no va a apoyar a gente vaga Ay pastora que cruel, no, no es cruel es la realidad Nadie le gusta apoyar a nadie vago Uno dice porque no pongas a trabajar Estás esperando que te llamen de ofrecerte un trabajo Y ya mandaste los 100 curriculum Si pastora bueno manda el 101 entonces Entonces Dios viene y le dice a Josué vas a lograrlo Vas a liderar a mi pueblo Pero te pido una cosa que te esfuerces y seas valiente El esfuerzo conlleva de incomodarme El esfuerzo conlleva de accionar El esfuerzo conlleva de hacer cosas que nunca antes he hecho Eso es esfuerzo Si tú no te esfuerzas por más de que le oremos a Dios Por más de que hagamos un montón de cosas Dios dice yo no puedo patrocinar algo donde no hay esfuerzo Entonces el esfuerzo es acción, es moverme, es incomodarme Y no solo eso le dice necesito que te esfuerces y seas valiente Y hay algunas versiones que dice muy valiente Y hay otra que por ahí leí que dice muy, muy valiente Y valentía es enfrentarme a cosas que me dan temor Y valentía es enfrentarme a conversaciones Y valentía es asumir riesgos que jamás pensé que estuviera dispuesto a hacer Y la valentía es confiar Y la valentía yo podía traducirla como fe Solo te pido una cosa que te esfuerces y seas valiente Y me encanta porque mientras él se esforzaba y era valiente Jehová estaba con él Tengo clara mi identidad, me esfuerzo y soy valiente Dios dice yo soy patrocinador ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿En qué momento necesitas? Aquí tengo, ve, hazlo Pero hay cosas que Dios no me puede entregar Porque puede ser que yo las tenga retenidas Esfuerzo y valentía Recuerden esfuerzo es incomodarme Esfuerzo es dar una milla extra Dice la Biblia que había una mujer que no le hacían justicia Y ella tocaba y tocaba y tocaba y tocaba Unos dirían necia yo diría esforzada Porque levantarse todos los días a ir a que te hagan justicia Que cansado Hasta que un día un juez injusto Le hizo justicia Porque creía en Dios No Porque era injusto Pero sí porque había una mujer esforzada y valiente Y que no se iba a dar por vencida Hasta que sus ojos vieran lo que tanto ella estaba pidiendo Dios respalda donde hay esfuerzo y hay valentía Y esa parte Dios me la hablaba y me encantaba Y es, Josué estaba guiando un sueño de parte del sueño de Dios Que era guiar a su pueblo a la libertad Pero no se necesita buenas intenciones o buena actitud tan solo Se necesita esfuerzo y valentía Hay gente que piensa que por tener buenas intenciones y buena actitud Ya está todo hecho y no No solamente es algo de buena intención Buenas intenciones casi que todos o muchos la tienen Pero una buena intención no logra nada Se necesita una buena intención Buena actitud, esfuerzo y valentía Y ahí vas a ver lo que nunca antes en tu vida habías visto El que tiene claro quien es tendrá claro que quiere Y sabe que debe ser sensato para manejar el camino de su vida hacia sus sueños Entonces tengo claro quien soy Tengo claro que quiero Pero también soy sensato, soy maduro, soy sabio Para poder guiar mi vida en el camino hacia mis sueños Y eso es un arte Y eso a todos, todos los días Cómo hacerlo, de qué manera hacerlo Estratega, ver cómo Entonces ya sé que soy hija de Dios Ahora tengo que tener claro que quiero ¿Qué quiero? No lo que me dicen mis papás No lo que me han dicho el otro No, no, yo, yo, ¿qué quiero? ¿Qué está en mi corazón? Ok, quiero esto, muy bien Debo de estar convencida Para poder luchar por lo que quiero Porque si no tienes claro que quiero No hay convencimiento ni convicción No tengo claro esto Muy bien Ahora voy a ser sabio En tomar decisiones Para no canjear Lo que soy y lo que quiero Proverbios 29, 11 El necio da rienda suelta a su ira Pero el sabio sabe dominarla Y cuando lea ese versículo de la necia Hay muchos que han perdido oportunidades Para alcanzar a sus sueños Porque ni siquiera saben Cómo manejar su ira Tengo que aprender a que Dios Me ayuda a manejar mis emociones Y lo vuelvo a leer Proverbios 29, 11 Y si este versículo es para usted Tómale foto Y se lo lee todos los días El necio da rienda suelta a su ira Es decir, no tiene carácter Para controlar sus emociones Pero el sabio sabe dominarla Satanás quiso tentar a Jesús Pero Jesús estaba tan claro En quien era Y lo que iba a lograr Que nada lo iba a mover de eso En el desierto le ofreció ¿Qué? Tres veces tentación Satanás va a tratar de distraernos De quien somos Para que no logremos Lo que queremos En el desierto Porque Satanás es astuto Él no quiere que logremos Nuestros sueños En el desierto En un momento de prueba En un momento de necesidad Porque Jesús no había comido Había necesidad De comer ¿Por qué no lo tentó Cuando tenía el estomaguito lleno Y todo estaba bien? Porque es astuto Él no te va a tentar Cuando tu matrimonio Este todo perfecto Él te va a tentar Cuando en el matrimonio Hayan un poquito de fricción Y es mi decisión Si le doy rienda suelta a eso O soy sabio Entonces En el desierto Y no una vez Tres veces A Jesús Si a Jesús Tres veces en el desierto Pero el que tiene claro Quién es Y tiene claro Lo que va a lograr No canjea Aunque parezca Muy buena la tentación Porque mi identidad Mis convicciones Y mis sueños No son negociables Tengo que tener claro No canjees tu identidad Por un momento de placer O oportunidad Miren los placeres Pasan Y en el momento Lo sentí súper perfecto Súper bien Pero de qué te sirve eso Si mañana te vas a sentir culpable De qué sirve Así que cuidado Por más atractiva Que parezca La oportunidad De negocio Puede que no sea La oportunidad Que Dios quiere Que tomes Cuidado Entonces A veces le echamos La culpa a Satanás Pero en realidad Dios nos da sabiduría Y libre al vendrío Y yo misma Me acerco a mis sueños O los alejo O mis malas actitudes O mi ira Mi enojo Mi emoción Me alejan O soy sabia Para controlarla Si me acercan Y tú y yo Tenemos la capacidad De acercarnos Cada día A nuestros sueños Si somos capaces La sociedad Las noticias El día a día A veces quieren hacernos Pensar lo contrario Los pensamientos Pero tú y yo Dios nos dio La capacidad Así que si has Maldecido En algún momento En un momento De ir Es que yo no puedo No lo voy a lograr Hoy vas a cortar Con eso Porque tus palabras Y mis palabras Tienen poder O nos aceleran O nos frenan Y hoy Dios te trajo El momento Correcto Y me encanta Porque estamos A mitad de año Y yo no sé Cuántos Ya abortaron Metas Porque simplemente Al principio Fue una emoción Yo le enseño Esto a mis pastores De sedes Y es La pasión Yo la tengo Que agarrar Y meterla Para mis acciones Pero mi sabiduría O la sabiduría Para mis decisiones Se los digo A mis pastores De sedes Pero se la regalo A usted Entonces La pasión Se la meto A mis acciones Pero la sabiduría En mis decisiones Y antes De tomar una decisión Por más emocionado Feliz O triste O enojado Que estés Recuerda No es con pasión Es con sabiduría En este momento Y vas a Pequeñas cositas Generan grandes cambios Pequeñas cositas Generan grandes cambios El punto 2 Sé sabio Vamos a ir a Lucas 14 28 Al 32 Lucas 14 Del 28 Al 32 Y dice Cuando alguien Va a construir Una torre Se sienta Primero A hacer un plan ¿Verdad? Tiene que ver Tiene que ver Si tiene el dinero Para hacer el trabajo Si no lo hace Primero un plan Empezará a construir El edificio Pero no podrá terminar Y todos Se burlarán de él Tal cual les decía Esa persona Que pasa Diciendo todos los días Que quiere un sueño Diferente Ya nadie le cree Se burlaron de él Porque 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 tenía un plan Perdón Porque construyó algo Se burlaron de él Porque construyó algo Si no Que creen No Que crees tú Que no ¿Verdad? Entonces ¿Por qué se burlaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien Porque no logró terminar ¿Y por qué no logró terminar? Porque primero No planificó Porque no estaba seguro De lo que estaba haciendo Yo planifico Estando segura De lo que estoy haciendo Entonces Hay cosas que Si Dios quiere Que haga Pero hay cosas Que yo las hago mal Porque no Estoy tomando Buenas decisiones Entonces el hecho No es que se burlaron De él Porque construyó algo Se burlaron de él Porque no planificó Para construir Hay lágrimas Hay lágrimas en la vida Que nos podemos evitar Y estamos a tiempo Para evitarnos Muchas más Por eso te digo Llegamos en el momento Correcto A escuchar esta enseñanza Hay lágrimas en la vida Hay procesos Situaciones Que ahí tocó Pero estás en el momento Correcto Para evitarte Muchas más Y eso se celebra Sabiduría Es escuchar Sabiduría Es actuar Sabiduría Es lo que dice La palabra de Dios Escuchar La palabra de Dios Estás en el momento Correcto Para construir Tus sueños En el momento Correcto No se trata De correr Se trata De ver En el camino Que tengo Y que necesito Para hacerlo Bien Y aquí Les voy a abrir El panorama A veces Pensamos Que necesitamos El dinero Para hacer algo Y no necesariamente Porque aquel Que tiene el dinero Y no tiene una visión Clara Para qué sirve El dinero Entonces Viene Dios Y le dice a Moisés ¿Qué tienes? Un palito Un palito Tenía Y es todo Lo que necesitaba Para hacer Algo bien hecho No te quejes Por lo que no tienes Y empieza a valorar Lo que sí tienes Y empieza a hacer algo Que ya lo tienes En tu mano Esta noche Dios te dice ¿Qué tienes? Ok Si tú me ofreces Lo que tienes Te esfuerzas Eres valiente Tienes clara Tu identidad Y tienes claro Que hacer Yo te voy A respaldar La materia prima Ya la tienes Úsala Y deja de llorar Por lo que otros Si tienen Y tú no tienes Y ahí Dios Nos va a empezar A respaldar Sabiduría Es escuchar Más a Dios Que a mis emociones Y sabiduría Es muchas veces Morir A lo que yo Quiero hacer Quieres ser sabio Aprende a escuchar A Dios Pastora Como escucho A Dios A veces Lo hacemos Tan difícil Y es tan fácil Y yo Escucho A Dios Paso Número Uno Aprendiendo A dedicarle Tiempo Cómo es posible Que le dediquemos Más tiempo A los negocios Más tiempo A la empresa Más tiempo A esto Más tiempo A lo otro Y Dios Si me acuerdo El domingo Tal vez voy Y así queremos Ser sabios Si quiero ser sabio Le dedico tiempo Quieres ser buen contador Dedícale tiempo Al curso que pagaste De contabilidad No te va a iluminar La contabilidad Mientras estés durmiendo Aunque la Que la pagaras Sin dedicarle Tiempo No quiere decir Que adquiriste Conocimiento Hay gente Que dice Como yo ya Di mi ofrenda A mi diezmo Voy a ver La sabiduría De Dios Y yo digo Pero Pero ¿Y hay? Es que Si usted Supiera Cada cosa Que yo he Escuchado Se reiría Conmigo Para no llorar De verdad Entonces Es como Que alguien Diga Quiero tener Un buen Matrimonio Y ve a su esposa Una vez al mes Que ridículo ¿Verdad? Quiero ser Super fit A esta Todos nos vamos A identificar Y vamos Una vez al año Al gimnasio Aunque paguemos El gimnasio No vamos No vamos A ser Fit Más bien Malos Administradores Porque no Tenemos Su trabajo Automático Entonces Quieres Que Dios Te guíe En sabiduría Aprende A dedicarle Tiempo Para escucharlo Y antes De levantarte A ir A hacer Tus quehaceres De poner El café Ve a tu habitación Y dile Señor Yo te quiero Escuchar Me levanté Diez Quince Treinta Minutos Antes Una hora Antes Señor Porque te voy A poner De primero Decisión Que tome Va a ser Guiada Por ti Paso Que deba Ser guiado Por ti Porque tú Eres El primero En mi vida Y cuando Empezamos A aplicarlo Vamos A empezar A ver El respaldo De Dios Como nunca Antes Porque mi Dios Si es justo Mi Dios Si escucha Y mi Dios Es el que más Quiere promocionar Nuestros sueños Es el promotor De nuestros sueños Así que no es nada De otro mundo Pero si es de convicción Y carácter Y eso no se imparte Eso se desarrolla Con decisiones Disciplina Disciplina Y como te contaba Sabiduría es muchas veces Morir a lo que yo Quiero Y ese tercer punto Y quiero que me acompañe El chico del piano Se llama Pon a Dios Primero Vamos a ir a Proverbios 16 9 Proverbios 16 9 Gracias Y dice El corazón del hombre Piensa en su camino Mas Jehová Endereza Sus pasos El corazón del hombre Piensa en su camino Mas Jehová Le toca enderezarnos Pero como nos va a enderezar Si no pasamos tiempo Con él Porque el corazón Dice vamos para allá Vamos para allá Y Dios dice Sí pero todavía no Sí pero no De esta manera O tal vez No así Tal vez de este otro lado Es toca enderezarnos Y si él no nos endereza Vamos a ir corriendo Desenfrenados Y todo aquel que corre Desenfrenado Uno se ve ridículo Porque no tiene claro Su camino Y dos tarde o temprano Va a terminar chocando Con algo o con alguien Y lo peor es que se lleva En banda muchos más Así que El corazón Pero Jehová Endereza ¿De qué te sirve Construir a tu manera Si terminas Haciéndolo solo Y te sientes Insatisfecho ¿De qué sirve Que yo lo haga Como yo quiero Con orgullo A mi manera Porque yo quiero Porque yo pienso Porque pareciera Sin tomar La opinión de Dios Sin que me importe Lo que Dios piense Sin que me importe Lo que mi familia A mi manera Porque yo quiero Porque yo sé Afanado Preocupado ¿De qué me sirve? Si voy a terminar Haciéndolo solo Y de manera insatisfecha Sé que mi sueño Es el sueño de Dios ¿Cómo pastora? Cuando mi sueño No es orgulloso Sino que involucra Servirle a otras personas Mi sueño Sé que es el sueño De Dios Cuando involucra Servirle a alguien más Cuando sueño Con tener una empresa Para darle trabajo A los que no tienen Cuando sueño En estudiar medicina Porque estoy deseando Hablarle a alguien De Dios Y decir que Dios Si puede sanarlo Y salvarlo Pero cuando mi sueño Es para tener dinero Para construir Una casa súper grande ¿Cómo Dios Va a ser el patrocinador De algo Que más bien Viene a fortalecer Nuestro orgullo? No tiene sentido Pero cuando mi sueño Es poder comprarle Una casa A mis papás Porque sé que Durante toda su vida Fueron Se esforzaron Por mí Guau Voy a servirle A ellos Dios dice Muy bien Tu sueño Yo necesito Ser el inversionista Yo necesito Ser tu socio Dios está deseando Apoyar Nuestros sueños Cuando lo involucramos A Él Dios le dio El sueño A José Y Dios Lo patrocinó Y lo llevó Hasta ahí Pasó por procesos Anteriormente Te compartí Una enseñanza Sobre esto Sobre los procesos De José Pero Era necesario Para poder formar Carácter Y llegar a hacer Bien su sueño Porque no es hacerlo Tan solo Es hacerlo bien Y cuando lo hago Y lo hago bien Se expande Mi sueño Porque todo lo que Se hace bien Conlleva crecimiento Todo lo que se hace mal Y queda a medias Hay estancamiento Dios Dios me llamó A servir a los demás Puedes poner tu mano En tu corazón Dios me llamó A servirle A los demás Si a ti Dios te llamó Si a ti Dios te llamó No sé si es tu primera vez En este lugar Pero si a ti Dios te llamó No sé si llevas años Y en algún momento Serviste y renunciaste Pero si A ti Dios te llamó No fue una equivocación No fue una equivocación No fue un proceso No fue una emoción Es que a ti Dios te llamó No fue tu líder Fue a ti Que Dios te llamó No fue porque tu mamá Insistía 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 No, no, no Dios la utilizó a ella Pero fue a ti Que Dios te llamó Y el Espíritu Santo Dice que hay aquí Gente que desde que Estaban niños Les profetizaron Y Dios dice Hijo Si fue a ti Que yo te llamé Y hoy el Espíritu Santo Está en este lugar Y hoy Él va a traer sanidad Yo no sé si algún líder Persona O el mismo Evangelio Te dañaron Pero hoy Dios te recuerda Que no fue nada de eso Que fue a ti Que Él te llamó Cuando cada mañana Que yo me levanto Yo me siento tan afortunada De que fue a mí Que Dios me llamó Que Dios se arriesgara A jugársela todo Para confiar en mí Eso no tiene precio Y si a mí Dios me llamó Y si a mí Dios me llamó A mí Dios me fortalece Y renueva mis fuerzas Me apoya Y es mi patrocinador Porque fue a nosotros Y vuelvo a decirte Y vuelvo a decirte Lo que hace un ratito Te he estado diciendo Estás en el momento En el lugar Y en la temporada Correcta No llegaste antes No llegaste tarde Y no llegaste después Llegaste en la temporada Correcta En la temporada Que Dios necesitaba Que estuviera sentado En este lugar No era antes Dios me está diciendo Algunos No era antes Te dice Dios Era en este momento En la temporada Correcta Que Dios te necesitaba En este lugar Porque mi Dios No se equivoca Solo le puedo servir A un Señor Y la Biblia dice Dos señores O escoges al uno O escoges al otro O al Dios de las riquezas Que te da riquezas Y ahí terminó todo O a mi Dios Que te da plenitud Y tras de eso Nos da riquezas Muchos en nuestros sueños Podemos llegar a afanarnos Por no tener el dinero Creyendo Que este es el Dios De tus sueños El dinero No es el Dios De tus sueños No es Avivamiento en mis sueños Es dejar de frustrarme O aferrarme Por no ver todo ya Y comenzar a escuchar a Dios Y aprender a confiar Y reposar Reposar Y esta Si lees En mi iPad La tengo en gigante Reposar Porque mientras No lo estaba haciendo Dios nos decía Hay muchos Que ni siquiera Tienen claro Que es esta palabra Por estar afanados Construyendo 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 Y nunca ver nada Pero esta noche Dios la designó Para que aprendas A reposar Gozar Dios quiere acelerar sueños Esta noche Y ahí donde estás Puedes ponerte Sobre tus pies Cerrar tus ojos Y hablar con el Espíritu Santo Habla ahí con Él Yo no sé Yo no sé si llegaste Esta noche a este lugar Sin sueños Prácticamente Porque los abortaste Porque los dejaste Porque en medio De un proceso Simplemente Los dejaste ahí Ese sueño De esa familia Ese sueño De la restauración Familiar Ese sueño De ese negocio Ese sueño De tu milagro Hoy Dios Viene a resucitar En algunos sueños Que se habían Muerto Viene a decirle Como a Lázaro Sal fuera Sal fuera Sal fuera Y hoy el Espíritu Santo Está aquí Puedes ahí Donde estás Hablar con Él Si has estado Turbado Si has estado Negociando No coquetees Dice Dios Con el pecado Porque estás a punto De perderlo todo Hoy Dios Algunos Les está dando Una alerta roja Ey cuidado No coquetees Tú sabes Dice Dios De lo que te hablo No coquetees Porque un paso En falso Dice Dios Satanás está deseando Para que lo pierdas Todo Hoy líderes Dios les dice Cuidado No coqueteen Cuidado Toca Espíritu Santo Y ahí donde estás Esas lágrimas Que están saliendo De tus ojos Hoy Dios En algunos Está sanando En otros Está restituyendo En otros Está enfocando En otros Está confirmando En otros Está trayendo Libertad Toca Espíritu Santo Más 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 Hay líderes Que esta noche Van a tener que pasar Al llamado No te preocupes Dicen Dios Que soy yo El que te va a salir No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video.